Hey que onda a todos amigos de youtube y bueno chicos con este video damos la bienvenida o empezamos a hacer el comienzo de la serie la segunda etapa en este caso la segunda temporada de survival sub chicos les gusto muchisimo la vaque fue una de las mejores series en el canal yo se que se han divertido mucho les prepare un videito por ahi del directo que paso vale cuando se termino la serie vale cuando dimos por terminar la serie de survival sub el comienzo en este caso la 1 pues en este caso ahi les hice un videito por ahi que va a aparecer lo van a ver va a ser en el canal para que esten atentos chicos pero este video es porque como ya tenemos cerca el dia vale de inicio de la segunda temporada de survival sub así es chicos nosotros no jugamos nosotros vamos con todo vamos a echarle la verdad que les ha gustado muchisimo esta serie y en este caso pues miren trato de hacerla asi porque ahora como bueno ustedes saben que yo soy el organizador de esta serie oficial en este caso pues es algo que se me ocurre quiero mencionarles una cosita aparte de todos los que me apoyaron me estan apoyando como Hitler como Mallorca y como George todos ellos pero quiero darles una informacion yo se que viendo ellos este video ya van a empezar a ver ustedes tambien videos en el canal de cada uno de ellos para que ustedes pues tambien esten al pendiente y les pongan a ellos que van a participar pero antes es importante chicos que sepan toda esta informacion porque hoy aparte de dar en este caso el comienzo y aparte de reclutar gente en este video porque aqui en este video es el oficial donde ustedes van a apuntarse podemos decirlo a postularse para poder entrar a la serie pues venga es importante que sepan unas cositas una informacion muy 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 necesaria para poder entrar a la serie vale chicos la primera serie al tener nosotros desconocimiento aparte pues queriamos hacer apenas pues estas cosas al 100% obviamente no las hicimos correctamente como quisiéramos no o como lo esperamos pero de que fue un exito la serie de survival sub la verdad que fue un exito hubieron algunos detallitos claro que si hubieron algunos detallitos algunas cositas que tal vez no las teniamos planeadas o no las teniamos previstas pero que no pasa nada de alguna manera igual este pues ya todo ya todo salio correctamente ya todo salio muy bien y la verdad chicos espero espero que ustedes puedan pues ahora si que seguir participando en la serie yo se que muchos se divirtieron estamos hablando de mas de 250 personas que estuvieron en ese directo que pues en este caso estuvieron apoyando les gusto muchisimo y pues que venga va a ser pues puedo decir que series o torneos que como lo quieran llamar vale que van a estar en los canales de los youtubers de golden temple vale que somos healer mayorki este ahora va a estar torres gameplay va a estar tambien george y en este caso pues mas youtubers que se van a ir añadiendo que ustedes los van a ver al paso del tiempo y aparte de esto pues que en twitter si ustedes estan ahi este eh atentos al twitter vale que les dijimos que estuvieran muy atentos a twitter es donde nosotros hacemos todos los planes y todo eso y damos la informacion oficial pues se van a dar cuenta vale pero quiero decirles muy importante como se va a tratar y como va a ser ahora esta segunda temporada de survival sub porque es importante chicos que todos 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 osea todos pasen por este video y todos se enteren correctamente osea la informacion si eres nuevo apenas estas viendo esta serie por favor les pido chicos muy importante que vean todo el video osea todo el video si quieres participar tienes que verlo vale porque eh lo que sucedio en la en la vez pasada que lamentablemente en el momento que se empezó la serie vale muchos ni siquiera sabian de que se trataban muchos ni siquiera sabian como iba a ser osea el desconocer estas cosas son preguntas que realmente yo ya no tengo que contestar porque todo 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 chicos lo estoy contestando con anticipacion en este video vale o en el video que se hizo cuando se hizo eh pues en este caso el reclutamiento de survival sub la temporada 1 pues es algo importante que todos lo tengan presente vale y que pues en este caso si ustedes van a hacer algún video para invitar a sus suscriptores etc pues es importante chicos que ustedes tambien lo recalquen vale ahora chicos yo les queria dar al comienzo de la serie yo les queria dar a aquellos que hicieron su video en rango youtuber vale por el hecho de que pues en este caso eh pues queria darles algun premio no en este caso un distintivo en la serie pero como en este caso los plugins eran muy pesados vale chicos osea los plugins que metimos ustedes vieron como se peto el servidor eh y muchos plugins muchas cosas aparte entramos 200 personas al mismo tiempo obviamente se iba a super petar no entonces son cosas que ahora ya las tenemos todas solucionadas ya no van a volver a pasar pero que si es importante chicos es muy muy importante que ustedes tengan presente y que aquellos chicos que estan en su canal nuevos 2, 3, 4, 10, 100, 1000, 2000, 3000 suscriptores y quieren hacer un video para estar dentro en este caso ustedes van a poder estar dentro de la serie pero quieren hacer un video para ustedes dar a conocer que van a estar dentro de esta serie miren chicos la verdad que tienen dos ventajas muy importantes que tienen que saber vale la primera que cuando tu haces ese video estas apoyando para que la serie se de a conocer por todo youtube vale osea la serie se de a conocer por todo youtube nos conozcan gente nueva venga al canal no solamente en mi canal vengan a los canales de los youtubers que estan apoyando vengan a sus canales chicos porque pues ustedes se van a dar cuenta que estamos en esta serie van a poder ustedes tener un poquito mas de rating en esa forma y pues venga vamos a hacer esta serie algo que sea importante no dentro de lo que es youtube y que es importante que ustedes lo sepan este video lo estoy subiendo mas que nada para darle la informacion inicial porque van a cambiar muchas cositas de la serie aunque va a seguir siendo en modo hardcore vale osea ustedes saben que aparte de ser de modo hardcore la serie es una serie que trae muchisimos muchisimos mobs que estan osea petadisimos no osea aqui es sobrevivir contra los mobs en algo que la verdad esta super pesado algo que no me gusto en la serie pasada chicos quiero decírselo si quiero hablarles ustedes siempre saben que les he hablado sinceramente con todas las cosas y algo que no me gusto es de que se estuvieran peleando por las vidas vale porque se murieron de una cosita en cuanto entraron en lo que sea vale de hoy en adelante chicos no va a haber ninguna vida gratis para nadie vale osea hubieron personas que compraron su segunda vida extra ellos pueden comprar las vidas que quieran el precio que esta en golden temple en la pagina pos oficial ustedes lo van a poder comprar mas que nada para apoyar el servidor pero ya no se van a dar ninguna vida gratis ninguna vida extra que porque yo me mori porque me caí porque me bugee no osea chicos son cosas que ya no se van a pasar vale osea que ya no se van a poder tomar en cuenta para que ustedes sepan chicos y cuando entren a la serie vayan prevenidos osea con la mentalidad de que si se mueren hasta ahi quedos la vida vale en el juego y que lo tengan 100% consciente de eso vale porque es una cosa que no quiero estar batallando yo en la segunda temporada y que quiero que quede muy muy en claro que pasa con la serie chicos pues bueno se va a tratar de esto esto chicos va a ser ahora como un evento oficial en este caso de los canales y del servidor golden temple va a ser un evento que no va a tardar mas de 3 o 4 dias vale chicos porque porque es una serie muy muy hardcore la verdad y que en este caso pues nosotros los youtubers no vamos a poder participar porque vamos a estar transmitiendo ya sea en mi canal ya sea en el canal de killer en el canal de my yorki o en el canal de yorki que son los canales oficiales de esta serie pues en este caso se va a estar transmitiendo y ya en este caso los youtubers que nosotros hagamos invitado pues ellos van a estar haciendo videos van a traer todo su contenido osea todo el contenido de la serie como lo vivieron ellos lo van a traer en sus canales pero la verdad que va a estar muy muy chulo porque esto va a traer muchas cosas importantes a lo que es pues en este caso youtube y mas que nada a lo que son las series vale chicos quiero mencionarles una cosa es importante que si tu quieres participar en la segunda temporada de survival zoo una tienes que estar vale en el momento que se va a iniciar la serie osea en el directo de inicio nosotros vamos a dar una fecha la fecha ya esta concreta osea ya sabemos cuando por eso estoy haciendo este video ahora con un poquito de anticipacion igual para que ustedes sepan porque no es una serie que tengamos que preparar ya la teniamos preparada pero quiero que ustedes sepan eso chicos el dia sábado vale que estamos hablando que hoy es jueves viernes sábado vale el dia sábado a las 2 de la tarde de mi pais mexico osea si no sabes tu que horas son las 2 horas este el horario igual va a haber ya esta puesto en mi canal o en el canal que yo ponga en la descripcion vale ya esta puesto el evento programado para que ustedes vayan y se vean la cuenta regresiva a que hora va a ser en su pais porque a esa hora es importante que ustedes esten vale nosotros vamos a escoger pues en este caso un horario accesible para que la mayoria de ustedes puedan estar y que en este caso sea controlado que pasa chicos si sobreviven mas de 3 horas en este caso lo que es el evento pues que en este caso se va a hacer esto podemos decir empezamos a las 2 vale podemos decir son las 2 en mi pais estamos hablando que serian como las 5 en Argentina en Peru estamos hablando que seria a la misma hora a las 2 de la tarde yo creo que como es sábado no van a estar en la escuela en España serian las 9 de la noche obviamente es una hora accesible todavia asi que nos hemos acomodado en horarios accesibles para casi la mayores partes del mundo o en este caso de los paises que estan viéndonos vale para que en este caso puedan participar osea tienen que ser conscientes de saber si pueden participar o no este caso se va a iniciar lo que es el directo vale chicos se va a iniciar el directo vamos a tener programado ya el evento igual si no supiste pues lo puedes buscar en google el horario cuanta es la diferencia de horas que tu tienes en tu pais para que sepas si vas a poder asistir o no porque en este caso las personas osea van a haber 200 participantes otra vez pero esos 200 obligatoriamente tienen que estar a la hora de inicio vale osea tienen que estar obligatoriamente tienen que estar a la hora de inicio de la serie porque en este caso todo va a ser transmitido en el canal chicos para aquellos que no pudieron asistir por alguna situacion van a estar osea todos vamos a estar viéndolo en directo lo voy a estar comentando yo lo va a estar comentando killer lo va a estar comentando mallorque y george que en este caso vamos a invitar tambien que comenten los youtubers que estamos invitando a esta serie y que ustedes en este caso nos los recomendaron para que tambien nos esten apoyando en lo que es pues el comentario vale que se va a dar durante lo que es el evento de la serie entonces si esto se llegara a alargar vale porque no murieron porque quedaron 4 porque quedaron 5 no murieron con los mods vale osea no se acabo en 3 horas que es lo que va a durar el evento mas o menos que va a suceder se va a cerrar el servidor de golden osea el servidor de lo que es survival suit la temporada 2 vale se va a cerrar y posteriormente se va a dar el siguiente en este caso vamos a decir que se va a acordar la hora del siguiente evento que ya no se va a hacer en mi canal sino que se va a hacer en el canal tal vez de killer de mallorque o de george para que esas personas que en este caso todavia siguen participando porque duraron o no murieron en lo que es el transcurso del evento pues en este caso puedan participar en ese lapso de tiempo el dia domingo vale para que en este caso puedan estar presentes esas personas ya ahora si que si los demas que murieron no pueden estar presentes no hay ningun problema vale esto es importante mas que nada porque es una serie muy pequeña es como un ohc osea veanla ustedes de esa manera es como un ohc mundial pero en este caso en vez de ser ohc mundial pues va a ser contra los mods que realmente pues son muy muy peligrosos vale chicos ahi que es el premio que se les esta dando al ultimo pues en este caso al ultimo superviviente al que logró sobrevivir hasta el ultimo vale se les esta dando un rango obsidiana que ustedes saben que cuesta 24 dolares en la tienda de golden temple para que ellos lo puedan utilizar dentro del servidor que la verdad esta muy bien pues que venga muchas felicidades al que ganó la temporada pasada que fue la de survival sub 1 en este caso que fue el señor de trocha ahi ustedes pueden ir a verlos que les voy a subir el video ya tambien va a estar yo creo que despues de este video lo van a poder ustedes encontrar en el canal para que ustedes vean de que se trata mas o menos la serie y puedan conocerla vale pero es importante chicos es importante que ustedes esten al pendiente de todo esto porque es muy 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 necesario que sepan toda la informacion acerca de la serie y aparte de lo que se trata no porque se que van a llegar muchas personas nuevas aqui tambien voy a subirles hoy mismo les voy a subir los dos videos uno va a ser el video en este caso este donde ustedes se van a apuntar los que van a participar van a poner ahi en el comentario participo y en este caso lo segundo pues van a tener un formulario que tienen que llenar aqui abajo poniendo en este caso el nick solamente chicos esto es muy muy importante solamente hay que poner una vez nuestro nick en el formulario vale aquella persona que haya puesto dos o tres o cuatro veces su mismo nick en el formulario va a ser sancionado en este caso va a ser eliminado automaticamente de la serie que pasa no va a entrar a la serie por no haber respetado las reglas vale porque es algo muy importante nosotros para tener el conteo de las doscientas personas que van a entrar a la serie chicos esta es la información mas importante que ustedes deben de tener recuerden que el sábado va a ser el evento a las dos de la tarde ya va a estar aqui abajo el link programado del evento para que ustedes puedan asistir y que es algo muy importante vale entonces chicos esto se los digo para que ustedes lo tengan muy consciente sepan con este video hacemos el inicio de la temporada dos de survival sub y que bueno chicos ustedes lo tengan cien por ciento presente de que lo tienen pues cuáles son las cosas y las condiciones que ustedes tienen que hacer es importante que para entrar en este caso a la serie chicos ustedes estén suscritos al canal de killer vale que esta aqui abajo en la descripcion al canal de mallorque al canal de georgio y al canal mio que somos los cuatro en este caso patrocinadores oficiales de la serie y en este caso pues importante que ustedes sigan a golden temple en twitter por si en caso de que se haya algún sorteo de alguna vida o algo extra o algo adicional o alguna información sobre el servidor ustedes pueden estar 100% enterados o informados de todas las cosas y novedades que hemos traido para ustedes vale chicos asi que venga despues de este video todos pues ya van a ver los videos de killer van a ver los videos de los youtubers invitados que tambien abajo en la descripcion van a tener los canales para que vayan y los visiten porque es importante que los conozcan y bueno chicos pues que mas da este toda la informacion que se va a ir dando todas las cosas que vamos a ir trayendo al canal las voy a ir diciendo por diferentes videos que ustedes pues en el canal van a encontrar es importante ser muy activos en mi canal chicos porque en este caso yo me estoy dando cuenta de ahi de las personas que son activas y de las que van a participar en la serie vale esta serie va a comenzar chicos cuando el video llegue a los 200 likes que estamos hablando que serian los 200 participantes para que ustedes puedan asistir el horario la verdad que se puso lo mas accesible que se pueda para que ustedes puedan participar esto es un torneo chicos quien sobrevive a la serie vale para que ustedes pues puedan practicar en algún mundo no se pongan o manejar practiquen chicos los materiales equiparse y todo eso para que en este caso ustedes sean conscientes de que van a tener pues la verdad que mucha dificultad en lo que es la serie pero al ultimo en este caso el ganador va a tener su rango obsidiana completamente pues gratis podemos decirlo para aquel que quedo y salio vencedor chicos pues esto es todo espero les haya gustado no olviden darle like a este video comentar ver los enlaces de la descripcion para que ustedes vayan y se suscriban a los canales de los patrocinadores y nada estar atentos ahí también les voy a subir el video de como fue la temporada pasada para que vean a que pues venga que dificultad están los mobs y contra que se van a enfrentar para que ustedes los conozcan la verdad que es algo nuevo es algo que está innovando y que espero que les guste así que chicos hasta aquí el video de hoy espero les haya gustado no olviden suscribirse al canal compartir el video comentarlo darle like y como siempre digo chicos nos vemos hasta el siguiente gameplay hasta luego chao chao